¡Suscríbete al canal! Aunque si veis este vídeo, el algoritmo de YouTube debería recomendaros la primera y la segunda parte, pero bueno, vamos a empezar orden alfabético, no sé si totalmente estricto, como digo siempre, a lo mejor tengo algún juego descolocado, pero empezamos con un clasicazo, que es este Resident Evil Code Veronica X. Para mí es uno de los mejores Resident Evil de los clásicos, este es el primer, entre comillas, que prescindió de los gráficos prerenderizados y utilizó todo en tornos totalmente en 3D. Digo entre comillas porque realmente el primer Resident Evil, en prescindir de los gráficos prerenderizados y utilizar entornos en 3D, fue el primer Goon Survivor de PlayStation 1. Pero bueno, dentro de la saga principal, este juego me encanta, creo que no hace falta que lo diga, es uno de los mejores Resident Evil de los clásicos, en cuanto a los entornos es mucho más amplio que los primeros Resident Evil, es un juego que me encanta. Y aquí tenemos lo mismo, Resident Evil Code Veronica, pero en esta ocasión la versión japonesa, hay varias versiones japonesas de Resident Evil Code Veronica, hay una que por ejemplo nos incluye una demo, creo que del primer Devil My Cry, hay otra que no nos incluye una demo ni nada. Y esta, y esta concretamente, por si os interesa, esta parte del juego nos incluye la banda sonora, como podéis ver por ahí atrás, nos incluye un CD, no sé si lo veréis, pero bueno, nos incluye un CD con la banda sonora. Este juego lo tengo también en GameCube, de hecho la versión que más me gusta es la de GameCube. Pero bueno, vamos a continuar, os hablaba antes de Gun Survivor, que nació en Playstation 1 y fue el primer Resident Evil, en prescindir de los gráficos prerenderizados para los escenarios y utilizar entornos en 3D. Pues aquí tenemos la tercera entrega, creo que es la tercera o la cuarta, no, creo que esta es la cuarta. En el vídeo anterior, o en el primer vídeo de colección, os enseñé la tercera entrega, que es el Dino Stalker, no, yo creo que esta es la cuarta. Y es este Resident Evil de Atheim. Resident Evil de Atheim, que es un juego bastante particular, porque, bueno, manejamos a dos personajes, manejamos a un chico que creo que se llamaba Bruce, y en alguna parte también manejábamos a una chica, estamos en un barco, que a Capcom le gustan mucho los barcos, no, y resulta que, bueno, el juego es en tercera persona, manejamos al personaje en tercera persona, pero al apuntar se pone en primera persona. Es un juego muy recomendable para jugar con Lagoon Con 2, o con una pistola que tenga cruceta, para poder disparar a la pantalla con una pistola y que tenga cruceta y botones, para poder movernos, ¿no? Yo no tengo Lagoon Con 2, así que lo jugué con mando, y lo disfruté igualmente. Para mí es una producción menor dentro de la saga Resident Evil, pero no está mal, ¿no? Es divertido, y sobre todo con el tema de la... No es survival horror, aunque sí que tienes mapa y tienes que... Tiene diseño de niveles un poco... No intrincado, pero bueno, tampoco es un shooter, un race puro y duro, sino que es una mezcla, ¿no? Y mira, aquí vamos a enseñar dos juegos. Este es el... Mira, lo tengo descolocado, no os digo yo. Resident Evil Outbreak File 2, que tenemos por aquí, esta es la parte 2, y luego tenemos por aquí la primera parte, el Resident Evil Outbreak, ¿no? Esta subsaga de Capcom es bastante particular, a mí de Resident Evil, mejor dicho, es bastante particular, porque son juegos que en principio son como si fuesen orientados al cooperativo online. De hecho, el primero, Jan Habon, creo que ya tenía online, en Europa nos llegó sin online, como veis aquí no pone nada de online. Sin embargo, el segundo, Europa, ya llegó con el tema del online. Como os digo, son juegos muy enfocados al tema cooperativo online, aunque se puede jugar solo. Yo los he jugado solos, por supuesto, y son juegos que me gustan, sinceramente, me gustan. Son verdaderos survival, estos sí que son survival horror de verdad. Estos dos juegos son bastante difíciles, sobre todo porque dependes mucho de la inteligencia artificial. Podría dedicarle un vídeo aparte a esta subsaga, a estos dos juegos, que me molaría mucho que sacasen un juego de este tipo a día de hoy, ¿no? Es bastante difícil, pero bueno, dentro de la saga Resident Evil, ¿eh? Es bastante difícil, como digo, pero bueno, me molaría y como os digo, no quiero entrar mucho en profundidad, porque tengo mucho que decir de estos dos juegos y me gustan, me gustan porque además tienen desbloqueables, son capítulos, son capítulos, digamos, separados. El 1 quizás sea más difícil, aunque en el 2 hay más bosses, por ejemplo. Los escenarios son bastante buenos, son juegos que me gustan bastante. Y vamos a pasar al siguiente, este Red, que esto es un shooter 3D de Tetsuya Mizuguchi. No sé si se pronuncia así, pero bueno, es el creador de la saga SEGA Rally, de Tetris Effect. Un tío que siempre ha trabajado con SEGA. También le dediqué un vídeo, no a este juego, sino a su secuela espiritual, que para mí es mejor, que es Child of Eden, o Child of Eden para los bilingües. Es una secuela espiritual, Child of Eden, que salió en PlayStation 3 y en Xbox 360. Supongo que empecé también, aunque no estoy muy seguro. Y esta es la primera entrega, como os digo, eso es una secuela espiritual. Bueno, esto es un shooter 3D, con el tema de la música, que está bastante bien, muy psicodélico, muy original. Es un juego, yo recomiendo más el Child of Eden, me parece mucho más completo, porque este juego son solo 4 niveles. Puedes repetir los niveles las veces que quieras, pero es un juego que se queda un poco corto en cuanto a contenido. Sin embargo, el Child of Eden, pues es un juego mucho más completo, que hace muchísimo más hincapié en el sonido. El sonido es mucho mejor. Las melodías sí, son diferentes, pero bueno. En definitiva, yo recomendaría que jugase los dos juegos. El Child of Eden, y si tenéis la posibilidad, el Red. Y vamos a pasar al siguiente. Este es SEGA Classics, que esto es un recopilatorio de juegos clásicos de SEGA, de juegos arcade, pero remaqueados. Todos estos juegos han sido remaqueados, son remakes, digamos, de bajo presupuesto, no son remakes de gran presupuesto. Y aquí nos podemos encontrar, como veis ahí, pues juegos como Virtua Racing, que está muy guay esta versión. Es una versión, como digo, remaqueada. Nos podemos encontrar el Fantasy Zone, el Outrun, como veis por ahí. También el Golden Axe, que es bastante curioso, porque aquí tenemos un Golden Axe remaqueado, con gráficos poligonales. Que a los puristas les pueden caer las lágrimas ver eso. Pero no deja de ser curioso, ¿no? Son versiones que, bueno, si no te gustan, no las juegues. Pero ahí están. A mí, como digo, me gusta. El Outrun, por ejemplo, es una versión remaqueada totalmente diferente. La versión de Virtua Racing, insisto, es bastante buena. Y pasamos a otro recopilatorio de SEGA, y es este SEGA Superstars. Como trae por aquí atrás, 12 juegos en uno, y estos juegos son para jugar con la camarita. La cámara EJETOY. Yo los he jugado un par de tardes, nada más. Siendo ya adulto. Y lo que pasa con estos juegos, son todos minijuegos, ¿no? Por ejemplo, el de Nights. Tenías que cruzar por anillos, abriendo los brazos, ¿no? Y girando así, que te detesta la cámara. No están mal los minijuegos. Es una curiosidad, ¿no? Para mí es una curiosidad. ¿Qué pasa? Que estos juegos cansan mogollón. Estar de pie ahí haciendo el mongol delante de la cámara cansa bastante. Pero bueno, no dejan de ser juegos curiosos. Vamos a... Y son de un montón de juegos, ¿eh? A ver. Crecitaxi, Sonic, Nice, Chuchu Rocket, incluso Billy Hatcher. Todos con la camarita. El Super Monkey Ball, que recuerdo que era también girarse y tal. Son juegos curiosos. Pero bueno, como os digo, vamos con el siguiente. Y es este Shadow of Rome. Juego que a mí personalmente no me llegó a convencer. Nunca lo terminé. Sé que a este juego le gusta a mucha gente. Es de Capcom. La ambientación está muy bien, ¿no? La ambientación es como en el Imperio Romano. Nos cuenta la historia de la muerte de Julio César o algo así. ¿Qué pasa? Que tiene dos fases jugables. Que no sé si lo veréis por ahí, pero bueno. Os pondré imágenes de algunos juegos. Como os digo, tiene dos fases jugables, ¿no? Una es combate. Y en el combate manejamos, creo que se llamaba Agripa, ¿no? Un soldado. Y luego las otras fases manejamos al otro tío, que es en plan Metal Gear Solid. Más de sigilo. A mí este juego no me convenció. Gráficamente me pareció que los modelados son demasiado poligonales. Sobre todo los de Agripa y los enemigos en combate. Parecen de Sega Saturn, esos polígonos tan cuadrados, ¿no? De la mítica Sega, ¿no? De esos primeros juegos en 3D. Habrá gente que me mate por decir esto, pero es que es lo que pienso y es lo que vi en este juego. El combate, pues bueno, es curioso porque además es un juego bastante sangriento, que puedes hacer muertes bastante sangrientas. Pero a mí es un juego que no me llegó a convencer. Vamos a pasar al siguiente juego de Electronic Arts y es este EA Sports Big. EA Sports Big, sí, estoy guapo. Es este Socks, que es un juego de conducción que viene en Compact Dix y es una especie de clon de Sega Rally, que no está nada mal, la verdad. Como os digo, es una especie de clon de Sega Rally. Es un juego muy clásico con... no me acuerdo cuántos coches tenía este juego. Pero bueno, tenía unos cuantos coches y las pistas, las carreras, es en plan Sega Rally. Es en plan pasar por checkpoints para controlar el tiempo, para ganar tiempo, ¿no? Creo que tenía también algo para modificar los coches o podías elegir un equipo. Tenía varios modos de juego. Aparte del modo de juego, una especie de modo campeonato. Es un juego que está bien. Dentro de que en esta consola, pues bueno, hay muchos juegos de Rally, pero como os digo, es un clon de Sega Rally. Pero bueno, vamos con el siguiente y con este juego no me voy a detener, porque salió en mi top 10 de PlayStation 2. Que seguramente al principio del vídeo os dejaré también alguna tarjetita con ese top, ¿no? Y es este Silent Hill 2, porque además yo subí un vídeo, un especial Silent Hill, donde repasé toda la saga. O sea, hablé un poco de todos los juegos de la saga Silent Hill. Así que no me voy a detener. Uno de los mejores survival horror. Una de las mejores historias dentro del terror psicológico, ¿no? Y aquí tenemos mi Silent Hill favorito, que también salió en ese top 10, así que no me voy a detener. En ese top 10 tampoco os hablé demasiado de él, porque insisto, subí un vídeo donde repasé toda la saga Silent Hill. Estoy hablando de Silent Hill 3, que como veis este juego lo tengo en una funda PET. No sé si reflejará, porque estas fundas reflejan la de Dios. Pero bueno, es porque está precintado. Básicamente por eso lo tengo en una funda PET. Vamos con el siguiente, y es este Silent Hill Origins, que como su propio nombre indica, esto es el origen de Silent Hill. Como os he dicho, tengo un vídeo dedicado a toda la saga Silent Hill. Este juego me gustó, la verdad. Manejamos a Travis, que es un camionero. El juego se centra bastante en la historia de Travis, que tiene sus traumas y sus cosas, ¿no? Es un juego que dentro de la saga Silent Hill no se puede comparar a la trilogía original. Pero sí que para mí es un buen Silent Hill, y es un juego que tiene cosas que están guay. Es un juego que me gustó. Vamos a pasar a la siguiente torre. Y por supuesto, pues seguimos con Silent Hill, con este Silent Hill Shattered Memories, que es una especie de reinterpretación del primer Silent Hill. Vuelvo a repetirme, ya dediqué un vídeo a toda la saga Silent Hill. Este Silent Hill también me gustó por varias cosas que os comenté en ese vídeo. Por varias cosas que me gustó que os comenté en ese vídeo. Es un juego que tiene toques de aventura gráfica. Es un juego que como que te psicoanaliza, y depende de un test que te hacen al principio, de lo que respondas. Pues suceden unas cosas a lo largo del juego, cambian varios aspectos. Cómo ves a los personajes, por ejemplo. Pero lo que más me sorprendió de este juego fue el final. El final me dejó con el culo roto. Y aparte de eso, no solo por el final, sino porque al final te sale un tocho. De cosas sobre ti. Depende de cómo hayas jugado, salen cosas sobre ti. Bueno, pues esas cosas sobre ti, aunque puedan parecer un poco genéricas, es mucho texto. Son bastantes cosas. La verdad que me identifiqué mucho con lo que ponían sobre mí. Es un juego que me sorprendió y que me gusta. Vamos a pasar al siguiente, y es este Silped, juego de Treasure. Un subtema vertical, pero vertical a pantalla completa. Uno de los juegos de Treasure más infravalorados. Es un buen subtema, la verdad. A mí es un juego que me gusta. No es de los mejores subtemas de la consola, pero sí que le doy mucho valor, porque es un subtema propio de la consola. Quiero decir, esto no viene de un arcade. Esto es la secuela del Silped de Mega CD. Es un juego que está bastante bien, que además te tienes que pasar del tirón, porque no puedes guardar y tiene continuos infinitos y no recuerdo mal. Pero tú no puedes coger y quedarte en el nivel 3 y el próximo día seguir desde el nivel 3, sino que tienes que empezar desde el principio. Y es un juego que tiene una curva de dificultad, que está bien, pero llega a ser difícil. Los últimos niveles llegan a ser bastante difícil. En definitiva, un juego que recomiendo. Vamos a pasar al siguiente, y es este Sin Estar Latino, ¿no? Sí, Sin Estar Latino. Este juego, tengo los micrófonos, ¿vale? Este juego, hace muchos años ya, lo jugaba mi mujer y mi hijo. Se ponían a cantar ahí los dos. Tengo por ahí los micrófonos y todo. Un juego para cantar, que tiene temas... Vamos a ver qué temas tiene esto, para hacer un poco de recuerdo, ¿no? Alejandro Sanzi, si fuera ella. Andy Lucas, quiere, me madre mía. Andrés Calamaro Flaca, Gloria Estefan Mi Tierra, Jarabe de Palo, Joaquín Sabina, Julieta Venegas... Pues bueno, juego para cantar. Vamos a pasar al siguiente. Otro survival horror, que le dediqué un vídeo, así que no me voy a liar con él. Este es el Forbidden Siren, el primer Forbidden Siren. Juego dirigido por el director del primer Silent Hill. Juego de Japan Studios. Como veis, esto es la versión japonesa. Le dediqué un vídeo, y creo que el vídeo se tituló... Bueno, creo no. O la miniatura, puse el survival horror más difícil. Porque sí, para mí este juego es el survival horror más difícil. Es un juego que una vez que lo conoces, pues es fácil pasártelo. Pero la primera vez, pasarte este juego sin una guía, es súper complicado. Porque tiene cosas que incluso sin una guía puede que no entiendas, ¿no? Algunas mecánicas del juego. Como os digo, le dediqué un vídeo a este juego. Así que no me voy a liar. Vamos con el siguiente. Un recopilatorio, y es este Sonic Games Collection. Que básicamente yo me compré este juego, porque viene con el Sonic CD. Aparte de venir con el Sonic CD, viene con este juego de lucha, que no me acuerdo cómo se llama. El Sonic the Fighters, que es un juego arcade. Y también tiene el Sonic R. Creo que es el de Sega Saturn o la versión de PC, no lo sé. Pero el Sonic R, que es el Sonic de carreras. Aparte tenía juegos de Game Gear, fíjate. Seis clásicos de Game Gear. Y creo recordar, ¿tenía estos juegos de Master System? Creo que no, ¿eh? Creo que no. Creo que no tenía juegos de Master System. No sé por qué tengo yo pensando... ¿Por qué estaba yo pensando que esto tenía juegos de Master System? Será por los de Game Gear, ¿no? Pero bueno. Y como hay otro recopilatorio de estos que no tengo. Solo tengo este. Vamos a pasar al siguiente. Soul River 2. Este juego nunca me lo llevó a terminar. Es un juego desarrollado por Crystal Dynamics, que son una compañía muy buena desarrollando niveles. Este juego para mí tiene dos problemas. Uno, el juego es muy oscuro y lo tienes que jugar de noche, porque si no hay secciones donde te vas a perder. Y es que no se ve prácticamente. Sobre todo nadando debajo del agua algunas secciones que hay, ¿no? Y el siguiente problema es que tiene un sistema de guardado tipo Zelda. Para guardar partida en este juego tienes que pasarte el templo entero. ¿Qué pasa? Que en Zelda tenemos cosas como Lukayaya, ¿no? Que cuando digamos hemos desgranado la mitad de un templo, podemos salir de ese templo guardando todo lo que hemos hecho en ese templo. Pero en este juego no. Te tienes que pasar el templo entero para guardar la partida. Hay pocos puntos de guardado. Tienes que ir a guardar fuera del templo. Y ese es el problema. Que como digo, Crystal Dynamics. Muy buen diseño de niveles. Este juego tiene muy buen diseño de niveles. Aunque no me lo terminé, lo jugué bastantes horas. Yo creo que me he ido prácticamente al final. Tiene el tema de los dos mundos, ¿no? El mundo espectral. Tienes que hacer cosas en el mundo espectral para cambiarlas en el mundo normal. Tiene plataformeo. Tiene puzles. Tiene un diseño de niveles de mucha calidad. El problema, como os digo, es el tema de guardar. Y que hay... Yo este juego lo jugaba de noche. Y claro, de noche llegaba un punto que decía. Es que no he acabado el templo. Porque tienes que darle a la cabeza y explorar mucho. Y tengo que irme a dormir. No guardo partida. Mañana otra vez a empezar el templo desde el principio. Así llegó un día que dije. Mira, lo dejé a medias por eso. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente. Y esto es un recopilatorio de bugs. Que es este. Spiro Enter the Dragonfly. Introduzca la libélula. Como os digo, esto es un recopilatorio de bugs. Es increíble la cantidad de bugs que tiene este juego. Este juego lo que pasó fue que Universal adquirió la licencia de Spiro. Universal Studios. Y hizo un desastre con este personaje. Que había hecho tan buenos juegos en la primera Playstation. Los tres primeros Spiro. Y aquí la cagaron muchísimo. Hay gente que defiende este juego. Que dice que es bueno. Es un juego muy malo que incluso marea. Tiene un montón de glitch. Es un juego lento. No está mal el diseño de los mundos y tal. Pero con tantos bugs. Con tantos glitch. Es un juego que te saca de la historia. Y como os digo, es un juego lento. Y que puede llegar a marear. Vamos con el siguiente. Y vamos de Guatemala a Guatepeor. Con este Stealth Force. Un shooter en primera persona. Que viene en formato CD. Sí. Compact disc. Esto es una especie de clon de Medal of Honor. Pero mal hecho. Este juego también. Tiene bastantes bugs. Y es un juego que técnicamente es bastante lamentable. Es un juego muy mal hecho. Que recuerdo que cuando cargabas el arma. El sonido de recargar el arma sonaba después. Con retardo y todo. Es un juego mal hecho. Vamos a pasar al siguiente. Este era el copilatorio. Que solo tengo este volumen. Me gustaría tener el volumen 2. Es Taito Legends. Nos trae unos cuantos juegos de Taito. Como veo por aquí. Battle of the Star. Buble, buble. Con el i7. Bueno. Elevator Action. Un montón. ¿Qué pasa? Que a mí personalmente me gusta más la segunda entrega. Porque por ejemplo. La segunda entrega tiene juegos de la talla de Gedarius. Esta primera entrega considero que es más floja. Y a ver si algún día me hago con la segunda entrega. Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente. Tekken 4. Juego que jugaba en la época. Creo que este juego incluso salió en recreativa. No sé si era el Tekken Tag. El que salió en recreativas. O este sí que salió en recreativas. No lo sé. No tengo ni idea. Pero como digo. Es un juego que jugó en la época. Y que me gustó bastante. Por supuesto. Pero como os digo. Lo jugué en la época. No sé si viene de una recreativa. Si el de la recreativa era el Tag. Pero bueno. Un buen juego de lucha. Desde luego. Y aquí vamos a pasar a dos juegos. Voy a poner esta torre por otro lado. Ya estamos en la última torre. Y como os digo. Vamos a pasar a dos juegos. Que compré no hace mucho. Porque son exclusivos de Playstation 2. Alguna partida me eché en la época. Pero no los llegué a jugar profundamente. Uno es este de Getaway. Como veis. Bueno. Esto es un juego. Como digo. Exclusivo de Sony. Y luego tenemos por aquí. No sé si colocar esto. Bueno. Cosas mías. Luego lo. De Getaway. Espera. 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 Este es el primero. Este es el primer de Getaway. Y el que os he enseñado antes. Es la secuela. Es un juego que tiene misiones de conducción. Misiones a pie. Los dos juegos. Y que como digo. Los he comprado. Porque son exclusivos de Playstation 2. Y quiero probarlos. Quiero jugarlos profundamente. En la época los probé. Pero nada. Muy poco. Y casi ni me acuerdo. Sé que eran un poco toscos. Estos juegos. Ya cuando yo los probé. Sé que eran un poco toscos. Ya incluso. Pero como son exclusivos de Sony. Y como son juegos que no he jugado profundamente. Quiero darles una oportunidad. Vamos a pasar a un juego. Que es un desastre. Este juego técnicamente. Es una castaña. Me lo compré. Porque es un juego de carreras de camiones. Y es este Truck Racing 2. Que según tengo entendido. El primer Truck Racing. Creo que salió. Solo un PC. Pero este Truck Racing 2. Juraría que también salió un Playstation 1. No estoy muy seguro. El caso es que este juego es. Una castaña. Técnicamente es una castaña. Los circuitos. Son todos. Muy genéricos. Muy parecidos. Las físicas son lamentables. Es un juego malísimo de conducción. Juego que por supuesto no recomiendo. Vamos a pasar al siguiente. Venga. Ya quedan menos. The Red Star. Como veis por aquí atrás. Fijaos lo que pone. Una mezcla ingeniosa. Entre Streets of Rage. Y Karuga. De este juego hablé de él. En algún vídeo. Es un juego curioso. Porque es un juego. De no mucha producción. Baja producción. Que sí. Tiene mecánicas. Tiene mecánicas. Bitten up. Manejas. Creo que había dos personajes. Y un personaje extra. Que podías desbloquear. Vas dando palos por ahí. Pero llegas a un jefe. Y se pone en plan. Suit them up. Se pone la vista como aérea. Y se pone en plan. Suit them up. Es un juego curioso. Y que creo que sí. Es cooperativo este juego. A ver si lo pone aquí. Por supuesto que lo pone aquí. Uno o dos jugadores. Un juego curioso. Que os recomiendo. ¿Vale? No está nada mal ese juego. Vamos a pasar al siguiente. Un caso curioso también. Porque tengo este Splinter Cell. Y digo que es un caso curioso. Porque este juego salió primeramente. En exclusiva. Para la primera Xbox. Bueno. Pues yo en la primera Xbox. Tengo todos los Splinter Cell. Menos este. El primer Splinter Cell. Que es el que salió en exclusiva. Para Xbox. Lo tengo en Playstation 2. Pero bueno. Este juego tiene cosas nuevas. ¿Vale? Al añadirlo a Playstation 2. Al salir en Playstation 2. Lo pone aquí. Cuatro niveles nuevos. 30 minutos de cinemáticas. Nunca vistas anteriormente. Nueva introducción con música original. De la orquesta de Praga. En fin. Tiene cosas nuevas. Pero a mí me gustaría tener. La versión de Xbox. Porque además. A día de hoy. Es retrocompatible. Y bueno. Este juego. Este Splinter Cell. Que no os lo he dicho. En la época. Fue un absoluto hit. Todo el mundo hablaba de este juego. Todo el mundo jugaba a este juego. Y te ibas al corte inglés. Siempre tenían este juego. ¿No? Es un juego muy mítico de la época. Por supuesto. Aquí en España. Solo se conoció en Playstation 2. No se conoció en Xbox. Pero la versión. Digamos. Original. Exclusiva. La primera versión. Salió en exclusiva para la Xbox. Para la primera Xbox. Pero bueno. Vamos a continuar. Con un juego bastante curioso. A ver si me sale bien. En decir el nombre. Twinkie Star Sprites. Que tiene un subnombre francés. La Petite Princess. ¿Y qué es esto? Bueno. Pues esto es la secuela. Del Twinkie Star Sprites. De SNK. De Neo Geo. Un juego que salió en arcade. Que es un shoot map. Con pantalla dividida en vertical. Que básicamente. Tú estás en una zona de la pantalla. Luchas contra la guía. Contra la inteligencia artificial. O puedes luchar. Contra una persona. Es un shoot map vertical. Como os digo. Bastante peculiar. Y en esta entrega. Se introduce. Es desarrollo 2D. Pero se introducen elementos en 3D. Creo que el personaje que manejábamos. Los diferentes personajes. Eran en 3D. Algunos enemigos eran en 3D. Es un juego bastante particular. Por supuesto. Esto es versión japonesa. Este juego no llegó a Europa. Creo que América tampoco llegó. Entonces al día de hoy. Es un juego quizás. Un poco difícilillo de conseguir. Sobre todo por el tema de importarlo. A no ser que lo encuentres en Europa. Pero tampoco lo vas a encontrar barato. Es un juego curioso. La verdad. Pero está guapo. Está muy guapo ese juego. Sobre todo es curioso. Y una secuela. De un juego mítico. De Neo Geo. De SNK. En Playstation 2. Además en exclusiva. Para Playstation 2. Esto que yo sepa. No viene de un arcade. Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente. Otro juego que jugué en la época. Y es este. ¿Cómo se llama esto tío? Underworld. The Eternal War. La Guerra Eterna. Este juego lo compré en la época. Porque yo lo alquilaba. Con una novia que tenía. Para jugar en cooperativo. No me acuerdo. Sinceramente. No me acuerdo de él. Sé que con los años he leído. O he visto en algún sitio. Que es un juego bastante mediocre. Sé que era un juego con vista aérea. O vista zen y tal. Es de los primeros juegos. Que yo jugué en Playstation 2. Y como os digo. Casi no me acuerdo de él. Era tipo. Vamos a compararlo un poco. Con las versiones de consola. De Baldur's Gate. Acción RPG. Con vista zen y tal. De pegar palos. Básicamente. Pero obviamente. No es Baldur's Gate. No está a la altura de Baldur's Gate. Por lo que he leído. Y por lo poco que recuerdo. Que insisto. Que ese juego lo jugué en la época. Vamos con el siguiente. Y es este Vampire Knight. Juego de Nanko. Que básicamente. Es un shooter sobre raíles. Un shooter on rail. De Nanko. Fijaos este tío. Que siempre me ha llamado la atención. En la portada. La cara de yonki que tiene. Uno de los vampiros. Pero bueno. Otro juego que jugué en la época. Este juego lo jugué en la época. Alguna partida me eché. Tiempo después. Es un juego que está guapo. Que yo tengo bastante buen recuerdo. Del tipo Time Crisis. Pero con vampiros. Vamos con el siguiente. Este Beautiful Joe. Que este primer Beautiful Joe. Salió originalmente en Gamecube. ¿Qué pasa? Que a día de hoy. La versión de Playstation 2. Es interesante. Porque nos trae. Después de pasarnos el juego. Con el personaje principal. Como veis por ahí atrás. Podemos jugar con Dante. Podemos jugar con Dante. Y además sale Trish. También en la historia. ¿No? Y es como una historia aparte. Entonces es un extra. Muy interesante. A día de hoy. Como digo. No sé si la versión de Gamecube. Es muy superior a esta. Pero vamos. Solo por el extra. De la mini campaña de Dante. Merece la pena. Este juego es una especie de beat em up. En dos dimensiones. O 2.5. No sé si decir. No sé si está bien dicho. 2.5 en este caso. Creo que sí. Creo que este juego era 2.5. O tenía elementos en 3D. Sí. Yo creo que sí. Pero bueno. Está bastante bien. Tiene una mecánica. De ralentizar el tiempo. Dar para adelante el tiempo. Diferentes habilidades. La historia es bastante bizarra. Es un tío que se mete. Como en un videojuego. Como si fuese un superhéroe. A ver si lo pone por aquí. Bueno. Esto está en inglés. Sí. Que está. Está viendo una película. Y como que se mete en la película. ¿No? Algo así. Es un juego que está muy bien. Beat em up. Como os digo. En dos dimensiones. Con poderes y tal. Juego que está muy bien. Hoy creo que vamos muy bien. De tiempo. No me lo creo. Pero estoy yendo bastante rápido. Quizás porque. Toda la saga Silent Hill. Pasé de hablaros de ella. Pero bueno. Vamos al siguiente. Otro juego que tengo. Una funda pet. Y es este. World Force Undersiege. Lo mismo que os he dicho antes. Este juego. Lo tengo una funda pet. Básicamente porque está precintado. Este juego. Lo compré precintado. Creo que me costó 6 euros. Realmente yo la versión que tengo. De este juego. La tengo metida. En la Xbox original. En el disco duro. ¿Qué pasa? Que este juego. Sí. Es hasta 4 jugadores. Yo sabía que como mínimo. Eran para 2 jugadores. Y por eso me lo compré. Porque estos juegos son muy entretenidos. Toda la saga Worlds. Pero más bien para jugar con un amigo. Por eso a día de hoy. Todavía no lo he jugado. Porque para jugar yo solo. Prefiero jugar otros juegos. Pero bueno. Vamos a pasar al siguiente. Ya queda menos. Nos vamos muy bien de tiempo con este World Rally Car Extreme. Que este es el 1 ¿verdad? No. Este es el 2. Vale. Este juego me lo pillé. Yo soy bastante fan de la saga Colin McRae. De los clásicos. Me encantan los rallies. Y me encanta la saga Colin McRae. ¿Qué pasa? Que esta saga. Que es exclusiva de Sony en esta generación. Básicamente por eso me compré este juego. Porque es exclusivo de Sony. Y es un juego de rallies. Si no fuese exclusivo de Sony. Este juego me lo hubiese comprado. En la primera Xbox. Pero me lo compré en la Playstation 2. Es un juego que me decepcionó un poco. Tiene cosas muy guapas. Por ejemplo. Las etapas son bastante largas. Y cuando digo bastante largas. Es que tiene etapas de hasta 11 minutos. 11 minutos una etapa. Que en la saga Colin McRae. La etapa más larga. A lo mejor son 5 minutos. Y no es muy común. La mayoría de las etapas duran entre 3 y 4 minutos. Entonces es una cosa que me gustó de este juego. El tema de las etapas largas. Por supuesto. Tiene licencias de los rallies. De los coches oficiales. Y todo eso. Son rallies de verdad. Etapas de verdad. No como el Sox. Que os he enseñado antes. Que es un juego más bien tipo Sega Rally. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no me gustó de este juego? La conducción. La conducción de este juego. Yo la siento demasiado falsa. Como que los coches. Incluso en asfalto. Patinan demasiado. Como si llevases pastillas de jabón. No me convenció. Comparándolo con Colin McRae. Vamos. Prefiero mil veces Colin McRae. Pero bueno. Pasemos de un juego de conducción. A otro juego de conducción. Con este XGR3. Stringer Rath. Bueno. No sé cómo narices se llama esto exactamente. El caso es que son carreras con motos futuristas. Y otro juego que jugué en la época. Hace muchos años. Y me gustó en su momento. Pero lo que sí recuerdo. Es que gráficamente. Este juego era bastante. No simple. Pero que sí que tenía un apartado gráfico. Muy marcado por el dibujo. Muy dibujado. No es un juego que busque el realismo. Aquí detrás de las capturas de pantalla. Bueno. Yo no sé si se puede apreciar del todo. Pero es un juego que eso. Que me dio la sensación. Que el apartado gráfico era como muy dibujo. Vamos a pasar al penúltimo juego. Otro juego que tengo. Una funda pet. Por lo mismo. Porque está precintado. Y es este Zombizong. Que a día de hoy. Yo no os recomiendo que os compréis este juego. Si os interesa. Este es el primer juego de la saga Onechambara. ¿Qué pasa? Yo esto me enteré a posterior. Y yo me compré este juego precintado. Por unos 10 o 12 euros. Una cosa así. Y luego me enteré que resulta que sí. Es el primer juego de la saga Onechambara. Pero después salió Zombie Hunters 2. ¿Qué es Zombie Hunters 2? Zombie Hunters 2. Es esto. Pero mejorado. Quiero decir. Zombie Hunters 2. Es el primer Zombizong mejorado. Entonces. A día de hoy. Si os interesa este juego. Yo os recomiendo directamente. Que os vayáis. A por el primer. No. Me he explicado mal. A por el primer Zombie Hunters. Cronología. Zombie Zone. Zombie Hunters. Zombie Hunters 2. Bueno. Pues Zombie Hunters. Que creo que os he dicho. Zombie Hunters 2. Zombie Hunters. Es una versión mejorada de Zombie Zone. Cosas de los nombres. Así que si os interesa este juego. Iros a por Zombie Hunters. Zombie Hunters 2. Ya es otro juego. Son juegos que aún así. Son muy similares entre sí. Y son juegos. Que están bien. Porque son juegos arcade. Tipo Hakan Slash. Pero con un sistema de combate. No demasiado profundo. Donde manejamos básicamente. A chicas ligeras de ropa. Y matamos zombies. Oleadas de zombies. En escenarios un poco austeros. Pero bueno. Está bien. En el vídeo anterior. Creo que fue el anterior. O el primero de esta colección. Os enseñé el One Champon. Que es el Zombie Hunters 2. El que no tengo es el 1. Que insisto. Es la versión mejorada de este. Tengo este Zombie Zone. Y el One Champon. Que es la versión japonesa. Que en Europa. En Occidente. Se llamó Zombie Hunters 2. Vaya lío con los nombres. Vamos a pasar al último. Y este lo he dejado para el último. Porque es un juego. Que ni conservo la caja. Ni conservo el manual. Pero bueno. Lo enseño aquí. Es este. Es Leth Storm. Y esto es un juego. Al igual que Socks. Que es de EA Big Sports. EA Big Sports. Sí. EA Big Sports. Que es una división de Electronic Arts. Que hizo buenos juegos de deportes. Bueno. Pues este juego es de carreras. De motos. De nieve. Es un juego que viene en CD. Formato CD. No sé en qué año salió. Pero es de las primeras hornadas. Digamos. Es un juego bastante sencillo. No os pensáis que es un juego. De gran producción. De Electronic Arts. No. Es una producción menor. De Electronic Arts. Dentro de esa serie. De EA Big Sports. Que pertenece al Socks. Que os he enseñado. Que es un clon de Sega Rally. Pues estos son carreras en motos de nieve. Que no están nada mal. Pero vamos. Tampoco esperéis ahí. Un juego imprescindible. Ni mucho menos. Y nada. Pues hemos llegado al final del vídeo. Espero que os haya molado. Mi colección de PlayStation 2. Próximamente enseñaré otra colección. Creo que la de Wii. Por seguir un poco con esta serie. Un poco juegos. Colecciones un poco más modernas. Y posteriormente os enseñaré alguna más antigua. Posiblemente la de Mega Drive. O no sé. O la de PlayStation 1. Ya lo iremos viendo. Como os digo siempre. Si os ha molado el vídeo. Darle like. Suscribirse. Y todo eso. Nos vemos en el siguiente vídeo.